bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona Marcela Arenas. Hola, muy buenas tardes para todas, bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana, soy Marcela Arenas de hispana realizada punto com y hoy tengo una invitada muy especial, muy conocida aquí en nuestra bella Atlanta, Paola Mejía, Paola bienvenida. Ay, muchísimas gracias, estoy súper feliz de estar con ustedes hoy y bueno, y conversar un ratico. Bueno, Paola tiene una historia de muchísima inspiración, pero vamos a comenzar por el principio. Llegaste aquí siendo soltera, profesional y llena de sueños. Sí. ¿Cómo te ha ido aquí en este país? Súper bien, mira, yo desde muy jovencita viajé mucho con mi mamá, siempre íbamos a Miami o a New York, que tenía unos tíos allá, y por alguna razón yo siempre dije, allá, vaya voy, vaya voy. Entonces siempre veníamos un tiempo, nos regresábamos y así. Hasta que dije, me graduó y me voy. Ahora, Atlanta, si nunca estuvo en mis planes, dije, me voy a dar la oportunidad por cosas del destino, digo yo que fue destino total, terminé aquí en Atlanta y no pudiera estar más feliz. O sea, empecé, ¿cómo empezamos todos? Con un montón de sueños, muy joven, mira que si puedes cuidar a esta niña, hágale, que puedes trabajar a un restaurante, hágale. Y me le metía a todo y así fue, fui aprendiendo de la ciudad, aprendiendo de los latinos que estamos acá, que somos muy diferentes. Y poco a poco fuimos, fuimos creciendo y conocí a mi esposo y todo se fue dando y no pudiera estar más feliz. Bueno, hablando de ese hágale que hay que hacer lo que sea, ¿qué actitud debe prevalecer una inmigrante profesional? Tú viniste aquí ya siendo toda una profesional y que debe hacer trabajos básicos y con una paga mínima. Sí, mira, yo no me puedo, no puedo decir que soy la persona más humilde del mundo porque no lo soy, pero sí, sí tiene uno que tener cierto sentido, cierta cantidad de humildad para uno decir, mira, pero es que yo tengo dos carreras y voy a, no, 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 yo le, no te imaginas la dulzura de niña que cuidé, la familia tan hermosa que ellos me hicieron parte de su familia. Y lo más interesante fue que, mira, yo pienso que en todo hay una oportunidad. Ellos sabían que yo era diseñadora, que yo sabía de publicidad. Entonces, cuando la niña iba a cumplir un año, ahí mismo me dijeron, mira, tú me puedes hacer la tarjeta, yo la quiero así. Hicimos una tarjeta hermosa. Entonces, yo pienso que no importa lo que estés haciendo, siempre puedes poner lo que eres tú, tu esencia, tú, tu pedacito de tú, de ti dentro de lo que estás haciendo. Entonces, de verdad que es todo cuestión de actitud, como mire las cosas. Yo me disfruté mucho, estuve con esa bebé por ahí ocho meses, pero fue hermosa, le enseñé español, no, me encanta. Yo de verdad que estuve súper contenta. O sea, le sacaste provecho a la oportunidad y fuera de eso, pudiste poner en práctica lo que ya venías, con lo que ya traías de tu profesión. Totalmente. ¿Cómo te labraste camino para pasar de babysitter a emprendedora? A ver, una vez agarré, ah, bueno, primero de ahí brinqué a un, a una imprenta como Project Manager que me encantó. Yo conocí ahí gente súper linda y lo más interesante fue que es que yo vi en un, en un artículo en Mundo Hispánico, algo sobre la imprenta. Entonces, encontré como esas dos cosas. Yo dije, allá voy también, porque me encantó el periódico. Yo dije, yo, yo quiero trabajar en los, en medios de comunicación. Eso es algo que me gusta, que me apasiona, que entiendo un poco de, de eso. Entonces, brinqué a la imprenta, conocí gente súper clave, súper chévere, y después, tú puedes creer, Marcela, que lo que hice fue, mandé un email al editor, al, al publisher de Mundo Hispánico. En ese momento era Lino Domínguez y, y le dije, mira, yo quiero trabajar ahí. O sea, el que, quién, o sea, hasta dirás, está loca, yo ni siquiera estoy buscando a nadie. Entonces, él me llamó porque estaba intrigado de qué, qué carajos es esta loca que, que está, pues, así como de buenas a primeras mandando un mensaje. Y cuando menos pensé, empecé a trabajar ahí. Él me ofreció un trabajo de ventas y yo le dije, no, Lino, yo no quiero hacer ventas, yo no sé nada de ventas. Y mira, me terminé manejando los National Accounts de Mundo Hispánico. Trabajé ahí por un poco más de cinco años. Entonces, han sido como simplemente dejando que las oportunidades lleguen. Y mi mamá siempre decía como de aprovechar esas pequeñas oportunidades. Yo creo que eso sería lo que me llegó, Marcela, no sé. Bueno, también pusiste de manifiesto esa actitud emprendedora que tienen los paisas, pues. Para lo que no sepan, la gente de Medellín, Colombia, son la gente más emprendedora que tiene en nuestro país. Yo no soy de Medellín. Así que debemos darle ese beneficio porque estas personas, sobre todo ella, viene en la tierra de donde hicieron ellos mismos el metro. Yo me acuerdo, en Colombia, ¿sí? Decían que ustedes salían a ayudar a la gente, los trabajadores que estaban construyendo el metro. La gente de la ciudad salía a dar una manito. Sí. Así que con razón, con razón. Ni siquiera estaban buscando, tenían una vacante y tú levantaste el teléfono y dije, yo quiero trabajar ahí. Ah, sí. Yo sí, así soy. Buenísimo. Pero, ¿qué desafíos te ha presentado la vida de inmigrante? Desafíos, Marcela. Ay, me puedo acordarte un montón, pero es que no. Los estigmas. O sea, por ejemplo, si yo iba a visitar un cliente, entonces no faltaba el cliente, uy, de Colombia. Entonces, o sea, ¿cuántos familiares tienes tú que están metidos en el negocio de la droga? Y era así como que no, o sea, de verdad. Entonces, cosas así que te bajan un poquito, pero igual te hacen más fuerte porque yo le voy a mostrar al mundo que no somos así, que somos diferentes, que somos, que tenemos un montón de energía y muchas cosas para ofrecer. Pero eran más que todo cositas así, de verdad, que no me puedo quejar a mí. A mí me ha ido muy bien porque Dios me ha traído muchos angelitos a mi vida y no me puedo quejar, Marcela, verdad que no. Ay, qué lindo. Bueno, ¿qué pasa en la vida de Paola hoy día y qué es lo mejor que pasa en Atlanta? Eh, ¿qué pasa en mi vida? Bueno, ahora estoy súper felizmente casada. Tengo dos, dos niños, una niña de diez años y un niño de seis años. Eh, apenas estamos como que empezando, así que por un lado está, está Paola, la mamá. Eh, por el otro lado tengo el otro hijito que se llama ¿Qué pasa en Atlanta? que me hace súper feliz, que me tiene que mi esposo jalarte las orejas y decime, ya, apaga el teléfono, desconectate, pero es que es súper difícil desconectarse porque me encanta. Eh, estamos, estamos trabajando y nosotros somos un equipo porque de hecho mi esposo fue el que, él es ingeniero de sistemas, entonces él fue el que creó la plataforma en sí de ¿Qué pasa en Atlanta? Y ya le puse un moñito rojo y me lo traigo a mí y, y bueno, ahí vamos, ahí vamos dándole, dándole duro a eso. Eh, trabajo. ¿Es un negocio de familia, perdón, no es tu negocio? Es, sí, es, es mi bebé porque, bueno, nosotros tenemos una, mi esposo maneja la empresa de, de sistemas, pero ¿Qué pasa en Atlanta? Es, es, es mi bebé, pues, ese lo manejo yo. ¿Qué consejo le puede dar a esas hispanas que aún no han conseguido vivir su pasión? Primero que la identifiquen, Marcela, porque es que uno no, a veces uno quiere hacer de todo, ah, porque entonces hagamos un negocio, entonces, ¿No? Y si inventamos por aquí o hagamos este otro, pero primero es esa introspección, ¿Qué te hace feliz? Es que no es tan fácil identificar eso. Yo pienso que una vez tú sabes qué es lo tuyo, porque no importa si eres empleado o si eres empleada o si eres emprendedora de un negocio tuyo, igual, igual hay que trabajarle a ser líder, a ser emprendedora, a ser, tener la visión de, 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 de negocio, no importa donde estés, pero es identificar, yo creo inicialmente, ¿Qué es esa pasión? Eso me parece fundamental. Sí, es poder saber qué es lo que uno quiere, ¿No? Qué es lo que lo apasiona a uno. Sí. Entonces, queremos decir, yo quiero eso, pero es en realidad lo que uno quiere, no, no es. Lo que pasa es que pasan por modas, ve, qué pena que te interrumpa, pasan las modas, ah, mira, entonces ahorita todo el mundo quiere ser influencer, yo también, entonces quiere ser coach de vida, entonces yo también, pero uno no se detiene, ¿Verdad? Pensar, pues, eso sí es lo que me hace feliz. Es cierto. ¿Cuál es la necesidad principal en el aspecto recreativo de la comunidad latina aquí en Atlanta? Bueno, lo que pasa es que yo, ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que pienso que sucede? Que cuando tú llegas a este país, entonces, como vienes con esa visión de, voy a trabajar duro, voy a tener lo que no tenía en mi país, un montón de cosas, yo no sé, uno se mete muy rápido en la parte como del sistema consumidor o consumista, no sé cómo se dice, y cuando menos piensas, estás, es trabaje, 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 entonces, no sos parte de este país, ya no sos parte de tu país, porque ya no estás allá tampoco, entonces uno queda como en un limbo todo raro, entonces, la misión de ¿Qué pasa en Atlanta? No es solo, yo te recomiendo una actividad o un evento, es es parte de la ciudad, entonces, empieza a conocer lo que hay, empieza a ir a todos los parques, y hay mucho, mucho para hacer, Marcela, hay muchísimo, hay cosas que nosotros hemos conocido a través de ¿Qué pasa en Atlanta? Que no teníamos ni idea que existían, entonces, ¿por qué va a llegar el fin de semana con niños o sin niños, casado, soltero, y tú terminas haciendo lo mismo? Si hay tantas cosas que la ciudad tiene para ofrecer, entonces, esa es la idea, que te sientas parte de la ciudad, que, que claro, trabajemos, pero llega el fin de semana y aprovechemos todo lo que la ciudad tiene, nosotros en nuestros países íbamos a los museos, íbamos a los, al teatro, y ¿por qué no acá? Entonces, es como esa, es como una transición interesante, esa es la misión, básicamente, que la gente salga, que haga, que viva, que viva, que disfrute de la ciudad. Bueno, y ahora que estamos, aunque ya estamos prácticamente terminando este confinamiento, poco a poco, gradualmente, volvemos a la calle, ¿Cuál es tu lugar favorito de Atlanta? A mí me encanta ir a Helen, porque me siento como que estoy en un pueblito de México. Soy Alemán. Yo le digo a mi esposo, vamos a dar la vuelta a Oriente, entonces, y siempre vamos por el camino y decimos, ay, deberían haber, no sé, un puestico de arepa de chocono aquí, alguna cosa. Él es el tuyo ya. Yo sé que no se compara, pero me encanta salir a las montañas, me encanta salir de la ciudad, irme así sea cuarenta minutos de acá y llevar, sabes, una toalla y poner un pícnico, tírame por el río, eso me fascina. Me encanta el teatro, a nosotros, a todos nos encanta el teatro, y mi mamá hizo eso conmigo, entonces yo a mis hijos siempre los estoy llevando al teatro. Qué lindo. Pero sí, definitivamente aquí hay mucha vida verde, mucho que hacer en la naturaleza. No, y la parte artística ni hablar, pero si quieren salir de su casa, las montañas. Y las montañas de Georgia son hermosísimas. Paola, si tuvieras que volver a nuestra bella Colombia, ¿qué te llevaría de este país? Yo creo que llegaría más fuerte. Este país, si lo permites, te hace fuerte, pero no fuerte de una coraza, pues, de hierro. Fuerte de que yo puedo con todo, de vamos por más, de que yo soy capaz de llegar hasta lo alto que yo quiera llegar. Eso me llevaría yo de este país. La disciplina. La disciplina. El levantarse temprano, quizás. Bueno, no, yo no, qué pena, yo no soy de esas, pero. Yo sí, a mí me falta levantarme temprano, pero igual me voy a la cama tempranísimo, como una viejita. Yo siempre le digo a todo el mundo, después de las nueve no me consiguen, así que ni me llamen. Ay, tú. ¿Cómo proyectas tu futuro a cinco años? A cinco años yo me imagino haciendo lo mismo y súper feliz. Es que no, no es que, o sea, lo mismo no es que no quiero crecer, ¿no? Claro, que qué pasa en Atlanta siga creciendo, pero así como, como sigue creciendo, que pasa en Atlanta sigue creciendo mi familia, sigo creciendo yo a nivel personal y espiritual, pero igual haciendo lo mismo, porque, porque no lo quiero dejar de hacer. A mí me, a mí me apasiona mi vida como, como está en este momento. ¿Te sientes una hispana realizada? Totalmente, totalmente. Es que sabes que esa palabra realización es súper linda, es mucho más linda que felicidad. Yo me puse a pensarlo ayer cuando estaba leyendo un poco sobre ti y yo dije, esa es la palabra, no es, no es solo feliz, porque es que la felicidad son como momentos, es como que yo estoy feliz en este momento y de pronto orifica, no, pero la realización es como más profundo, es como que lo logré y me siento súper plena. me encanta esa palabra. Bueno, para conocer mejor, respóndenos en breve, bailar, comer o salir a caminar. Bailar, pero con comida, la salida a caminar, no, es más ejercicio, es mejor ejercicio bailar que salir a caminar. Pero con comida. Pero con comida. Con comida. Con cualquier comida, qué rico. ¿Cuál es el mayor atractivo de Atlanta, de la ciudad? La diversidad que hay en este momento, porque hace 18 años que yo estaba aquí para nada, o sea, no estaba como está, entonces es rico porque empiezan una mezcla de comida, de cultura, de eventos de diferentes tipos, entonces me encanta, o sea, no, es como que vamos llegando poco a poco a lo que es un Nueva York o de pronto, no sé, Los Ángeles o algo. Sería chévere como tener un poquitico más de todo y yo pienso que para allá vamos porque cada vez se ve muchísimo más activa la ciudad, eso me encanta. Cierto, más diversidad, sí, definitivamente. ¿Qué te traería de Medellín para hacer de esta tu ciudad ideal? Ay, no, esa es una pelea muy difícil. De Medellín toda la gente, es que los países son lo máximo. A mí me encanta, yo creo que es que Medellín lo hace la gente, claro, hermosos los pueblos, las montañas y todo, pero es la gente, definitivamente. Sabes que mi hijo es americano, nacido, criado acá y fue con dos amigos a Medellín, Cartagena y Bogotá y dijo mamá, yo soy de Bucaramanga, siempre ha ido a Bucaramanga porque es donde siempre pasaba las vacaciones, dijo no, me voy para Colombia y dijo que Medellín es la ciudad más hermosa que él alguna vez ha visitado. Digo, digo, la gente, la amabilidad, la comida, todo. Así que si quieren darse un buen paseo, vayan a Medellín, Colombia porque es espectacular. La gente es súper linda, súper amable y hablan con ese cantadito tan rico. Arrastrado. Arrastrado. Arrastrado, no, no, me encanta. ¿Cierto, pues? Bueno, Paola, ¿cuál es tu mantra? Mira, desde que estaba yo como adolescente, hubo una frase que se ha quedado en mí siempre, que es, si no puedes construir un castillo, construye una cabaña, pero nunca serás feliz en la cabaña si sigues pensando en el castillo. Toda la vida la he tenido así como en mi corazón y en mi mente. No me acuerdo qué edad tenía yo, sé que estaba adolescente cuando la leí la primera vez. Qué bonito, qué bonito, me encanta eso, wow, primera vez que la escucho. ¿Algo más que te gustaría agregar, Paola? Aparte de que estoy súper feliz conversando contigo, me encanta, me hizo muy feliz la invitación que me hicieron, me sentí como una hispana realizada, no lo había pensado así. Te agradezco muchísimo, te agradezco de verdad muchísimo porque sí sentía que era una historia que valía la pena contar, porque ¿sabes qué? Porque soy una persona común y corriente y cualquier persona común y corriente puede llegar a sentirse plena con lo que es y con lo que hace. Entonces, qué bueno que la gente lo escuche y no diga que, mira, tengo que esperar a ser tal o llegar a tener tanto dinero, para. No, 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 en cualquier momento podemos escoger sentirnos realizados. Así que te agradezco muchísimo, Marcela. No, a ti, gracias por abrir las puertas de tu vida. Gracias por compartir y por tu tiempo. Muy agradecida contigo y por esa historia de inspiración. Yo sabía que esta mujer tenía una linda historia de inspiración y miren la energía que tiene. Gracias. Muy agradecida contigo. Bueno, y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro episodio de Inspiración Hispana. Las invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como Hispana Realizada. También estamos en iTunes, Spotify, mejor dicho, estamos en todos los lugares. YouTube, van a poder ver esta entrevista también en YouTube. Así que no olviden seguirnos y nos vemos en un nuevo episodio de Inspiración Hispana el próximo martes. Gracias. Gracias, Paola. Chao. Chao.